En este vídeo vamos a resolver el cuarto problema de la serie de problemas propuestos sobre multiplicación entre números de más de una cifra que se encuentra en tareasplus.com Si tenemos entonces la siguiente multiplicación 21452 por 45 vamos a realizarla de la siguiente forma, entonces tendríamos 21452 por 45 entonces lo que vamos a hacer es multiplicar primero este 5 por cada una de las cifras de este número entonces tendríamos 5 por 2 es 10, entonces colocamos el 0 y llevamos 1 5 por 5 es 25 y una que llevamos 26, llevamos 2 5 por 4 es 20 y 2 que llevamos 22 ahora llevamos 2, 5 por 1 es 5 y 2 que llevamos 7 y 5 por 2 es igual a 10 ahora vamos a multiplicar entonces el 4 por cada una de las cifras de este número y recordemos entonces acá abajo dejar el espacio 4 por 2 es 8, entonces observemos que dejamos un espacio 4 por 5 es 20, colocamos entonces el 0 y llevamos 2 4 por 4 es 16 y 2 que llevamos 18, llevamos 1 4 por 1 es 4 y una que llevamos 5 y 4 por 2 es igual a 8 entonces ahora lo que vamos a hacer es sumar este par de resultados obtenidos entonces tendríamos como debajo del 0 no hay nada, entonces colocamos el 0 6 más 8 es igual a 14, entonces colocamos el 4 y llevamos 1 recordemos que el 1 pasa como un sumando más en esta columna que haría 1 más 2 es igual a 3 y 3 más 0 es igual a 3 ahora 7 más 8 es igual a 15, colocamos el 5 y llevamos 1 o sea que el 1 pasa como un sumando más de esta columna tendríamos 1 más 0 igual a 1 más 5 igual a 6 y por último tendríamos entonces 1 más 8 igual a 9 entonces observemos que el resultado de multiplicar 21.452 por 45 es igual a 965.340 los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre multiplicación entre números los demás de una cifra